Josep de Guterán, es el Estado de la Escuela de Bellas Artes y Diseñador Gráfico, se ha desempeñado como diseñador y director de arte en agencias institucionales de publicidad y ha realizado exposiciones colectivas y eventos de alta calidad en el Perú y en el extranjero. La exposición llamada Cinta, por cargados de la vida urbana, consta la 24 lectura. Trabajo en técnicas mixtas, clínicos, óleos, explorativas, y diversos soportes y formados. Además de dos instalaciones y dos videos de la tradición, la inspiración de la artista se basa en los personajes públicos de nuestra sociedad, políticos, artistas y deportistas. A continuación nos vamos a invitar a nuestro artista que nos va a dirigir una canada. Un aplauso fuerte por favor para que ustedes se ve. Buenas noches, querido público muy presente, gracias por venir a la maestra, espero que lo disfruten, es un proyecto que ha tomado prácticamente en finales de 2007, y todo el 2008, de poder transformarla en los soportes, en las medidas digitales, en la tecnología, y recurrir pues al concepto de urbano, los personajes, los personajes, como personajes, que han destacado aquí en el Perú, y otros de un, de un uso personal, espero que disfruten la maestra, y agradezco a los poderes de la misma, a la superhacer y a la cultura, entonces, por invitarme a participar en esta maestra digital. Gracias. A continuación, vamos a invitar al regidor metropolitano, el señor Edith Marichiro Namura, quien viene en la presentación de nuestro alcalde, el señor Luis Castaneda. Gracias. Un apuntito, porque vamos a formar así. Señora Mónica Autis, referente a la doctora del señor Martín Belzal, José, Pluría. Señoras y señores, para mí, como nombre es para aquí, en la presentación de la alcalde de Lima, el doctor Cristina. Para inaugurar de esta magnífica exposición de arte que nos trae el artista visual José de Udia. La comunitaria de la Universidad de Lima, a través de la Gerencia de Cultura, quiere resaltar la importancia de la creatividad, que es tan inmensa, que no tiene límites, como podemos ver, la noche hoy. Realmente no tiene límites extraordinarios de los trabajos que nos está mostrando José. Apoyar, reconocer, impulsar y apreciar estos trabajos es nuestro agradecimiento para personas como José que nos regalan creatividad en día de hoy. A través de una muestra que refleja los urbanos, los ciudadanos, los urbanos, pero de una óptica distinta, de una óptica distinta realmente impresionante. Simplemente quiero agradecer a la Gerencia de Cultura, a todos aquellos, a aquellas personas involucradas en el buen desarrollo de los eventos, así también como a los comunicadores, a Autopuns, al Centro de Capacitación y Turismo, CECA, CECA, al Instituto de Arte y Margarita, Margarita Conestrana del Instituto de Arte. Así que, nada más que en nombre de los artistas de Alonso, los invito a todos ustedes a declarar inaugurada esta exposición, un fuerte aplauso a la señora José de Uribe. Agradecemos la presencia a nuestro profesor López Olicano, quien ha dado un tiempo en sus situaciones para poder ir a todos, acompañar en la inauguración de esta muestra. Agradecemos a todos ustedes, para que hagan, obviamente, también, a ustedes, amigos, para que tengan la oportunidad de beneficiar el trabajo de los destacados artistas, como José José de Uribe, que está ahí en la delegación municipal de Paso Piero, de 17 a 35 de mayo. Bueno, ahora los invitamos a ver una performance, a cargo de nuestro artista, así que disfrutemos del trabajo de José de Uribe. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.